Hola, mi nombre es Marcela Ortiz, vengo de Barcelona, España. Los procedimientos que me realicé con el doctor Aroca fueron abdominoplastia, pexia mamaria, lipotransferencia glútea y el plasma tanto de entrepiernas como de espalda. La verdad es que me siento muy satisfecha con los resultados, supera mi expectativa, realmente no pensaba que tenía un cuerpo tan espectacular y me siento contenta porque realmente la atención ha sido desde el primer momento excelente. Todo el personal del doctor Aroca son maravillosos, el doctor en sí es un excelente ser humano, de verdad. Conocerlo ha sido para mí muy gratificante y ha sido una experiencia inolvidable. Lo recomiendo 100%, si de verdad quieren hacerse un buen procedimiento con el doctor, con una persona excelente y un excelente profesional, no duden en venir con las manos de este genio porque realmente es culpa de mí, algo que yo nunca pensé que tenía. Realmente me siento muy feliz, muy emocionada y ciegamente lo recomiendo porque realmente es un genio en lo que hace, es maravilloso. Así que no duden en visitarme y aquí estarán las chicas y todo el personal a su disposición. Gracias. Gracias. Y Gracias por ver el video.